Inbaburas adjudicó el Vicecampeonato Nacional de Físico-Culturismo del Miss y Mister Ecuador Novatos, realizado el sábado 23 de junio en el Coliseo Luis Leoro Franco. El año pasado quedamos terceros como equipos y esta vez pudimos subir un puesto más, quedamos segundos por equipos, superando a Guayas, a 15 provincias, 3 clubes de alto rendimiento, entonces, dando gracias a nuestros atletas que nos hicieron quedar bien en la provincia, gracias a ellos se pudo hacer todo esto, escalar en lo que es por equipos. 30 seleccionados de la provincia de Los Lagos compitieron frente a 15 provincias y 3 clubes especializados, ubicándose en el segundo lugar por equipos y apenas a dos puntos de Pichincha, desplazando al tercer lugar a la provincia de Guayas. Superamos a Guayas, que ellos vienen con siempre las potencias, son Pichincha y Guayas, entonces el año pasado quedamos terceros, y ahora con tener menor cantidad de deportistas que ellos, y pudimos ganar a esa Guayas, que es una potencia a nivel nacional de siempre. Nuestra selección destacó en las categorías Junior, Senior Clásico y Master Absoluto, sumando preseas doradas que le permitieron consolidar a Imbabura como segunda potencia nacional, con el aporte de Herbirocero Francisco Flores, Víctor Manuel Vega e Israel Rodríguez, entre otros. Estar en un año tercero por equipos, y esta vez por primera vez en la historia estar segundos por equipos, eso es el orgullo más grande para cualquier persona que sea inbabureño y que esté en este deporte. La euforia de nuestros referentes fue evidente. Todo salió como esperábamos, después de ganar la categoría de 80 kilogramos, fuimos a pelear la absoluta y todo salió igual como queríamos, perfecto, obtuvimos el primer lugar, que se queda aquí. Bien relajado en el escenario para dar todo, y quedar bien, sacar en alto nombre a la provincia de Imbabura. Sí, obtuvimos dos medallas de oro, el absoluto de igual manera, competí en la categoría de más de 80 kilogramos, y luego fuimos a pelearle la absoluta, y también obtuvimos el primer lugar. En la serie de damas, Imbabura también fue protagonista. El orgullo que le siento es poderme haber parado en una tarima nacional, me siento muy contenta y agradecida por toda la federación, y es mi primera vez como novata acá en el Miss Ecuador. Estuvo muy dura, pero sí pudimos salir adelante y dejar el nombre de la provincia en alto. Los entrenamientos seguirán con miras al certamen absoluto. De aquí lo que se viene es el Miss Ecuador, lo que es absoluto, que será en el 17 y 18 de agosto en Quito. Con imágenes de Edwin Solano y Galovinuesa, informó Goborilla en TVN Canal.